Todas las cosas que se te ocurren cuando alguien se te cierra, cuando tu casa te regaña. En la vida diaria tenemos conflictos familiares y eso no significa que el día de mañana no te vas a volver a ver o te vas a pedir una disculpa. De eso se trata este reality, es un reality de convivencia y en el que creo que todos demostraron una manera inteligente emocionalmente de salir adelante. Y por eso, como dice Mayito, nosotros le aplaudimos a los 15 habitantes que lo hicieron muy bien, cada quien desde su trinchera. Entonces, el caos, bueno, pues no, nosotros no vimos nunca un caos, siempre vimos una oportunidad de reconstruirse, de volver a redirigir el rumbo de la casa, incluso cuando se pedían disculpas. Somos también un reflejo de la sociedad y a través de este programa mucha gente pudo espejearse y ver hacia adentro qué está pasando, qué es lo que me molesta. A lo mejor lo que me choca me checa y de alguna manera mucha gente visibilizó los problemas de depresión, de ansiedad, de enojo, de convivencia en tu misma familia, en tu mismo trabajo. Entonces, pues finalmente para nosotros era espejear al público, a la sociedad y como decimos, hay un reality que se está jugando adentro, pero también con todos nosotros hay un reality que se está jugando afuera. Permítanme. La gente bonita aquí apoyándonos creo que fue un proyectazo. Sí, pues es, es, ay bueno yo, ya no me he hecho. Este, no hombre, es rarísimo, es rarísimo el, el, bueno ahorita sí nos están grabando, pero pues ya no 24-7, pero ayer yo tenía un problema ahí con mi maleta. Y yo, Mayito, Mayito, ayúdame, o sea, de verdad formamos una familia y me va a costar mucho. Finalmente fue un gran caos, están teniendo alguna estrategia para que no se vuelvan a repetir. Bueno, yo creo que, gracias, este, yo creo que, insisto, uno de mis objetivos, al entrar a la Casa de los Famosos, fue aprovechar esta gran ventana para levantar la voz. Este, incluso ya había yo hecho un reportaje junto con Nicola, este, Violeta Irsel, eh, Fátima Torre, que nos hizo esta, eh, ¿qué chau que está en la mañana? No me olvidó. Daniel. Daniel de Iturbide, eh, sobre la depresión y la ansiedad, ¿no? Este, y que la gente sepa que también nosotros, como figuras públicas, como artistas, estamos, eh, igual, o sea, igual de susceptibles que ellos. Y que se vale estar mal, y que hay una esperanza, hay ayuda, hay que pidan ayuda, que no están solos, que se identifiquen con nosotros, que, eh, hay muchísimas cosas para que te vuelvas una persona funcional, que te vuelvas... Lo siento, amiga, me apetejé, me apetejé. Demasiado tal. Solo eso, solo eso. Te perdono. Te amo. Te amo. Pero, pues creo que no cambiaríamos nada, porque eso hizo que fuéramos mal, ¿no? Claro, claro. Yo cambiaría de mujer, porque la verdad, Ron, Honestamente, ronca muchísimo, y sí, no dejaba dormir de repente, pero, pero de todos modos, la quiero. Yo creo que no, no, yo, yo no cambiaría nada. Todo se fue dando, fue un sorteo. Al principio fue un sorteo, no, 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 no esperábamos que se den las cosas así. Eh, y, y poco a poco se fueron, se fue armando el rompecabezas. Sufrimos dos bajas en mar, eh, empezamos con quince puntos, amigos. Empezamos, sí, nos quedamos, ahora sí que nos quedamos dos caballeros y tres damas preciosas. Sí. Que es el veintitrés, justamente. Lo tenemos tatuado aquí. Tatuado. Lo tenemos totalmente. Dos hombres y tres mujeres. Dos hombres y tres mujeres, pues el veintitrés se suma cinco, que es la mediación y del equilibrio. El equilibrio. Y que, que esto significa para nosotros todo, todo ese, todo ese amor que tenemos entre los cinco, de verdad. Sí, no, yo creo que no, no habría nada que cambiar. El mensaje está dado, eh, eh, la historia se contó sola, no hay guión. Y pues, estamos muy orgullosos de todo lo que hicimos y todos los momentos, eh, grises, los momentos, eh, de felicidad. Que yo creo que fueron más los momentos de felicidad que los que hicimos. Totalmente. Este, nuestro cafecito mayo que te voy a extrañar. Yo también, chihuahua. El café mantutino ya era a las cuatro de la tarde. No sabíamos qué era, pero todo se fue dando naturalmente, ¿no? No, este, que yo fuera la mamá. Le digo lo que me hice, este, hace como tres, cuatro, no creo cinco días, estaba yo en el baño, viéndome al espejo y empieza, mamá, 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 Harad. Y yo, ¿qué pasó? Te estoy hablando, güey. Le digo, yo no soy tu mamá. Dice, eso yo pensé que le estabas hablando a tu mamá en la cámara. Ya totalmente enloquecidos de mi familia. Este, pero ese es lo bonito de este juego, este fue el mensaje, ¿no? Este, como, como se forma una familia, este, naturalmente. Y como tuvimos la dicha nosotros dos, Mario y un servidor, de estar con tres mujeres maravillosas, preciosas, que cada una de ellas, como yo les decía, tenía algo que decirle a muchas niñas, a muchas personas, a muchas jovencitas que están pasando por la misma situación que está pasando Gala, Karime o Brillito, lo que ha sufrido, lo que ha padecido, este, y que les dieran ese mensaje y que se identificaran con ellas. Entonces, yo no cambiaría nada, absolutamente nada. Los aviones despegan con el viento en contra. Y nosotros tuvimos el viento en contra, este, desde la primera semana. Y logramos despegar y tener, tener un buen vuelo. Y, pues, arrancamos con un tsunami durísimo y destruimos a la Tierra. ¡Uh! Oigan, no, gracias a ustedes. Porque ustedes también fueron parte de nuestro empoderamiento. Y de saber escoger y de no dejarnos y de tener más fortaleza. Porque literalmente teníamos en mar a los mejores hombres de este mundo. Y espero que muchos caballeros hayan aprendido a ser caballeros. Por favor, por favor. Suban, van, por favor, a las tres, venga. Una, dos, tres. ¡Ven, ven! Eso es todo. ¡Ay, mis niñas! Perdón. ¿Una pregunta más a quienes creerán? Por acá, Jorge Gustavo. Chisme. Felicidades, chicos, a todos. Mario, felicidades por tu primer lugar. Muchas gracias. Mi pregunta va, bueno, ya hablamos de números. El repajo, el era idea que estaba pasando allá afuera, porque estábamos completamente incomunicados. Nosotros también nos dio una emoción enorme cuando nos pasaron las cifras, las cosas, las tendencias, el maremoto, todo lo que sucedió a través de todo lo que estábamos haciendo nosotros. Como decimos, no había un libreto, no estaba planeado, era nuestra vida cotidiana, nuestras broncas, nuestros problemas, nuestros pensamientos, nuestros juegos, nuestros cariños y demás. Y bendito Dios que fue así, el que hayamos rescatado nuevamente una televisión abierta familiar y que todo el mundo estaba involucrado, como lo dijo Rosa María. Nosotros teníamos un reality adentro, pero también había un reality afuera, pero reality enorme, caray, del involucramiento, gracias, involucramiento de esa mayoría y de esa más impresionante de que siguió la televisión. Y esto solo se logra trabajando en equipo y en equipo no solo la producción, no solo los de adentro con los de afuera, sino también con el público que se convierte. Yo creo que simplemente se está transformando y este tipo de formatos son importantes y cuentan historias empáticas totalmente. En este caso fue una familia dirigida a las familias y eso fue lo que hizo clic, con que nuevamente la familia se volviera a reunir a ver la televisión, como lo hacía yo con mis papás. Y como lo dije yo adentro, a veces hubo un momento donde yo dije, si mis hijos no pueden ver lo que va a pasar, tampoco el público lo va a poder ver. Entonces ahí fue donde me entró un poquito de temor, pero afortunadamente todo salió muy bien, salió bien libradas las cosas. Bueno, número productora, la chica, nos vamos a separar en... Si les interesaría con esa química que tienen, hacer algún programa juntos, no de conducción, sino un programa actual en el que todos tengan que actuar. Y si Karime, te animarías a actuar junto con todos estos maestros que yo tendrías. ¡Guau! O sea, es mi sueño, incluso mi ilusión. Me fascinaría. Ya tenemos productora. Ustedes dicen, ¿cuándo hacemos una encuestita como de qué se les antoja? Salimos al aire en febrero, ¿no? ¿Cuándo es en diciembre? En diciembre. ¿Qué mejor? Canta. ¿Algún comentario para concluir? Pues, creo que nos amamos demasiado, haríamos 55 mil proyectos juntos. Lo que separamos, no separamos, la verdad. Eso es otro reality, pero solo de mar, no es cierto. Sí, 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 mar por el mundo. Ah, bueno, sí. Como los Osborns, pero de mar. En otras partes del mundo, sí. Sería buenísimo. Pero sí, haríamos muchas cosas. Creo que tenemos una conexión espectacular. Creo que podemos trabajar muy bien, muy a gusto. Intercambiarnos palabras y entendernos. Y trabajar de la forma más linda del mundo. Yo creo que se haría lo que sería. Sería un sueño hecho realidad, la verdad. Pero que Mayito no sea el coreógrafo. Oye, y agradecerles, agradecerles a todos ustedes que estén aquí. Muchas gracias por ustedes, por difundir el mensaje. Siempre mi respeto y siempre mi admiración y cariño. Gracias por su apoyo. Que Dios los bendiga a ustedes, a sus familias. Y si tienen una familia, cuídenla. Quieran a sus hijos y el amor triunfó en esta ocasión. Muchas gracias. Gracias, María. Gracias, María. Gracias, y me gustaría preguntarte también, ¿qué significa para ti el empoderamiento que me viene? Porque si quieres, te contaste un estandarte para muchas mujeres. También quisiera preguntarte, ¿qué piensas respecto al comunicado? Bueno, al video que subía, Ria, para que la producción, tanto tú como la producción, la vida como que nos está recompensando nuevamente de todo lo que pasamos y perdimos. Y yo creo que qué mejor que una señora, una mujer que me entregó su vida completamente de todo. Y a pesar de las consecuencias y las cosas y demás, yo creo que se merece eso y más, caray. Porque siempre ha estado mi mujer ahí, frente, con toda una guerrera, con toda una persona que siempre me ha impulsado, me ha guiado, me ha regañado, llamado la atención, ha estado al lado mío, hemos llorado, hemos reído. Y qué mejor decirle, mi vida, aquí está, porque cumplimos 33 años de casados. Fue un aniversario increíble que me hicieron pasar, también una producción bellísima, que jamás se me va a olvidar. Y pues quería yo darle un agradecimiento de que es tuyo, puto. Si mi vida le pertenece, pues cómo no le va a pertenecer lo que tengo. Gracias. 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 Gracias.